¡Suscríbete al canal! Ya está, todos los números. ¿Llamó? Hice la lista para que no llames, ¿no? No sé si llamas al boludo, boludo. ¡Qué jodales! Está todo bien. Llamo, dale. ¡Totalmente en vivo en CIA.tv! ¡Estamos empezando, hermano! ¿Hola? ¿Qué pasó? No, no, no. Estoy en vivo, cabrón. ¿Cómo quieres que vaya? ¿Hola? ¿Hola, sí? Habla José María Muscari. ¿Quién es? Sí. Ah, ¿cómo te va? Sí, soy Mariano Jessy. ¿Cómo estás? ¿Una fiesta? No... ¡Ay, qué lástima! Me encantaría ir, pero no puedo. No, porque sabés que estoy a full con la casa de Bernarda Alva en el Teatro Regina. ¡No, no puedo! ¡Adiós, bye, bye! Sí, de la patada. Avanzame un cachito. Fiesta. Ya estoy fuera de juego. ¿Yo qué querés? ¿Que me echen de mi casa? ¿Hola? Sí, Fabio. ¿Fiesta? No, sabés que no, bro. Estamos probando Sonido River. No, no, no. Mirá, no tengo ganas. Que te vas a venir a la fiestita. Divertite. Beso. Va a cagar. Che, todos me dicen que no. Creeper y la concha. ¿Qué querés? Pero me dicen que no, que nadie va a venir, boludo. No sé. Te di 40 contactos, viejo. Me haces perder en el Minecraft encima. ¿Llamás? ¿Sí? ¿Llamando? ¿Llamó? Sí. Hola. ¿Quién habla? ¿Quién? Noe, ¿cómo estás? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sí. Ah, ¿una fiesta? ¿De quién? ¿De qué fiesta? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Hola? No, no, me equivocaste. Hola. No, cerré. Hola. Estoy yendo al interior. No puedo ahora. Mirá, no puedo porque estoy en una reunión ahora. Me cambiaron la gira justo. No puedo. Te agradezco de corazón. Dale. Besito. Chao. ¿Quién será este pelotudo? Hola, primo. ¿Qué haces? ¿Cómo andas, Capo? ¿Todo bien? ¿Qué tal la fiesta? Pero como no viene nadie, ¿no? Deja, no te preocupes. Yo me encargo, me encargo. ¿Contá conmigo? Sí, todo bien, todo bien. Yo me encargo. Ok. Me encargue. ¡Caril jalgue! ¡Cabless el sur real!